Teníamos diferentes caminos, son cosas del destino, no soy adivino mi amor. Creen que da sangre y yo vino, queríamos compartirle, pero ese fue mi error. Y ahora que abro los ojos bien, puedo ver más allá, enfrentar la realidad, que fue la que estudió bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Al principio, todo fue tan bonito, recuerdo el primer besito. Y aunque te necesito, nunca te he escrito. Porque sé cómo eres, jura que tienes poderes, que puedes hacer lo que quieres. Y cuando te encuentres solita y me llame y no te dime, ¿qué vas a hacer? ¿A qué brazos vas a correr? Si era yo el que abrigaba el frío en tu piel. Si era yo el que te besaba, esos labios jugosos con sabor a miel. Todavía tengo preguntas y no tengo respuestas de ninguna de ellas. Anoche se fugó una estrella y mi deseo fue que tu vida sea bella. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Y como no soy egoísta, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. No sé si tienes ya alguien que te trate bien, que te saque sonrisas y te lo haga bien. Y en tus momentos débiles, ya tú sospeces a su nena, porque tú no eres cualquiera. Y mera, yo sé que chocamos y quisieras que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino y ya ni te exteras. Mera, yo sé que chocamos y quisieras que nunca hubiesen peleas. Siempre discutimos, partimos camino y ya ni te exteras. Tengo diferentes caminos, son cosas del destino. No soy adivino, mi hombre, que era sangre y yo vino. Queremos compartirle, pero ese fue mi error. Y ahora cabrón los ojos bien, puedo ver más allá, enfrentar la realidad, que fue la que estuvo bien. Y como no soy egoista, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Y como no soy egoista, te deseo que te vaya bien, te vaya bien. Fuiste amor a la primera vista, que ahora te pasas, no sé con quién, dime si te tratas bien. Justin Quiles, The Promise, La Promesa, Rich Music, The Little Genius, Alex el Ecuadoriano, John Ciel, El Popping. Y Seven Boys, los caminos son diferentes, pero los corazones siguen siendo los mismos. Y Seven Boys, los caminos son diferentes, pero los corazones siguen siendo los mismos.